Y en las redes no bajan de prepotente y soberbia a Guajira y todo por haberse quejado del recibimiento que le dieron en su pueblo. Mucha gente está diciendo que pronto ella es muy sincera, pero que cruzó la línea y dicen que fue un poco malagradecida por el recibimiento que le dieron. Dicen que ni que ella hubiese sido la ganadora oficial del título, que aunque ganó al lado de Kevin, pues este desafío no era de ella. Si hubiese ganado el año pasado era totalmente diferente. Pero sabemos que la Guajira, de donde viene Guajira exactamente, sabemos que digamos que hay muy mala organización. También sabemos que los problemas económicos que hay por allá, desastecimiento incluso de agua. Sabemos que hay mucho desorden en esta cuestión, así que no es bonito, pero es entendible que puedan pasar estas cosas. Muchos dicen que de pronto Guajira exageró un poco, que no hubiera mencionado eso, sino que más bien hubiera agradecido a todas las personas que estaban ahí. Que quizá lo hubiera gozado, que hubiera compartido con ellos, solo cosas positivas, pero no demostrar ese tipo de actitudes frente a las personas que fueron a verla. Importancia a lo importante, eso decían. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.